sean bienvenidos una vez más en este vídeo les contaré sobre la historia de Jones Jones el hombre que quedó atrapado en una cueva para siempre suscríbete a mi canal dale like y empezamos Jones Jones dejó a todos estados unidos aterrado con su intento de rescate el suceso ocurrió en 2009 fue noticia hora tras hora mientras decenas de rescatistas intentaban salvarle la vida John Edward Jones tenía 26 años cuando su hobby favorito le quitaría la vida a John le encantaba hacer espeleología con su familia su padre lo llevaba con frecuencia a él y a su hermano Josh a expediciones en Utah desde que eran niños John y Josh aprendieron a sumergirse en las profundidades de subterráneas y meterse entre pequeños espacios para explorar las cuevas de Utah John recientemente casado y con una pequeña hija estaba estudiando medicina en Virginia y volvió a Utah para pasar las vacaciones con su familia a todos les pareció buena idea de rememorar aquellas épocas en las que practicaban espeleología en las cuevas de Utah y emprendieron el viaje antes de celebrar acción de gracias con 90 kilos de peso y midiendo 1,80 John ya no era aquel niño que podía meterse por cualquier espacio dentro de una cueva pero decidió buscar una de las formaciones más conocidas como Mutiputty Cape. Mutiputty Cape el canal de nacimiento es un pasaje muy estrecho por el que pocos espeleólogos se atreven a cruzar pues deben tener mucho cuidado con este pequeño espacio desde joven Josh y su hermano menor Josh salían a visitar cuevas junto a su padre que los motivaba fueron criados explorando las oscuras sombras de cuevas por el momento del infausto fallecimiento de una cueva Josh tenía 26 años como les había comentado estudiaba en la escuela de medicina en virginia estaba casado y 13 meses antes que había tenido una niña habiendo pasado tanto tiempo desde la última visita a una cueva John decidió a dar una exploración más en este caso a las estrechas paredes de la cueva de Mutiputty lo que llamaría a final su historia Mutiputty Cape es una cueva hidrotermal ubicada al oeste del lago Utah en el condado de Utah Estados Unidos la cueva explorada por primera vez en 1960 por Daly Green es actualmente propiedad de la administración de tierras del fideicomiso institucional y escolar de Utah y administrada por Utah Timponógonos Grotto en el pasado esta cueva tuvo cuatro rescates de espilólogos y boy scout quienes quedaron atrapados dentro de los giros vueltas y espacios cerrados de la cueva la popularidad de la cueva había provocado un aplanamiento excesivo de la roca dentro hasta el punto en que se predijo que ocurriría una muerte en una de las atracciones más prominentes de la cueva una habitación de 45 grados llamada The Bike Slide el 24 de mayo de 2006 se instaló una puerta y la cueva se cerró temporalmente a principios del 2009 se estableció una administración y se puso un proceso de solicitud para entrar y así garantizar que se cumplieran las precauciones de seguridad el 18 de mayo de 2009 la cueva fue reabierta al público luego de la tragedia el propietario y la familia de Jones llegaron a un acuerdo de que la cueva se cerraría permanentemente con el cuerpo sellado en su interior el comienzo de la tragedia el accidente cerca de las 8 de la noche John junto a su hermano y nueve amigos entraron en la cueva luego de una hora de exploración John encontró un estrecho túnel que supuso era un canal famoso de la cueva llamado Bird Canal o canal de nacimiento decidió aventurarse en el canal entrando de cabeza y arrastrándose quedando atascado en el proceso cuando se percató de su error ya era muy tarde el espacio del canal era de apenas unos 26 centímetros de ancho y de 46 de alto su hermano lo encontró atorado ya que pudo lograr ver sus pies dentro del canal intentó sacar a Jones pero lamentablemente sólo logró que se hundiera más quedando en sus brazos debajo de su pecho e incapaz de moverse buscaron ayuda inmediatamente le tomó un tiempo a los rescatistas llevar los equipos y suministros a los 122 metros de profundidad que tiene la cueva y luego 45 más donde se encontraba a Jones lograron llegar el 25 de noviembre a las 12.30 am Susy Montola fue la rescatista que hizo primer contacto lograba sólo ver un par de zapatos sobresaliendo del canal es muy estrecho muy incómodo y es difícil de llevar rescatistas allí dijo Shao Ronding rescatista de la oficina de sheriff del condado de Utah ese miércoles por la noche es un lugar muy difícil pero se pudo sortearlo pudimos tomar su mano en algún momento en el transcurso de las 24 horas intentaron sacar a Jones usando un sistema de poleas y una cuerda atada a sus pies lograron moverlo levemente y levantarlo se sintió cierto alivio y esperanzas se le dio de comer y beber tristemente una de las poleas se zafó de la roca haciendo que John caerá nuevamente sin poder sacarlo y John murió después de estar 27 horas abajo atorado en el estrecho canal fue declarado muerto poco después de la medianoche del 25 de noviembre de 2009 a causa de un paro cardíaco y sofocación la familia incluida la esposa la hija de Jones los padres cuatro hermanos dos hermanas y 16 sobrinos y sobrinas dijeron en un comunicado que estaban agradecidos por los esfuerzos de rescate y que sabían que los funcionarios hicieron todo lo posible para sacar a John incluyendo cantar canciones de la primaria para ayudarlo a pasar la noche debido a la dificultad que repone la cueva luego del incidente con John la cueva fue clausurada al público dejando el cuerpo del hombre en el canal una película el último descenso se hizo contando el accidente puedes buscar esta película que se estrenó en memoria de John y del trágico accidente como el último descenso en cualquier plataforma no olvides dejarme en los comentarios que te pareció esta historia darle like y suscribirte recuerda que puedes encontrarme en las redes sociales como ArmandoGarciaTV o con el hashtag numeral ArmandoGTV- me encuentro en Facebook, Instagram, Twitter, Telegram y por supuesto en Youtube hasta la próxima, chao no olvides suscribirte al canal